Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos al décimo séptimo episodio de En la esquina del Samao, un podcast donde nos dedicamos a jugar con imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Hoy vengo a plantearles una idea sencilla. Las premisas del Cyberpunk ya no constituyen condiciones de distopificación. Ya, está, eso es todo. Está bien, sí, haremos un uso poco conversional del lenguaje en este episodio, sobre todo con eso de distopificación, ya veremos cómo es eso, pero si han captado la idea con esta frase casi todo extrañamente conjugada, pues el resto del podcast se lo pueden saltar, no hay problema. Pero si igual quieren pasar un rato debatiendo sobre este tema y explorando esta idea, bueno, entonces tenemos tela que cortar y espero que realmente les guste este episodio. Empecemos. ¿Qué es el Cyberpunk? Pues para comenzar el Cyberpunk es un género dentro del cine y la literatura, ¿ok? Es una estética también que impregna tanto la ilustración como la ropa, la música. El concepto contenido dentro de este género es un tipo particular de distopía y todas las distopías son proyecciones a futuro de tendencias que tenemos en el presente. Hagamos memoria, un poquito. Una utopía es una descripción en el presente o en el futuro de una sociedad perfecta, en donde todo cumple su rol, su papel, donde la lucha por la existencia ha sido pacificada y donde los hombres vivimos en lugar de luchar por sobrevivir, o sea, vivimos de verdad, no sobrevivimos. El ejemplo más claro y conocido es el de la isla de Utopía, de donde proviene el nombre, de hecho, y que fue una especie de panfleto o de texto que fue redactado por Tomás Moro. La isla fue inventada por Tomás Moro también para describir cómo sería un gobierno ideal, un gobierno perfecto. En ese libro Moro nos describe cómo eran las costumbres de las personas de Utopía, cómo eran sus leyes, cómo era su economía, cómo eran las formas de gobierno, cómo se gobernaban entre sí, cómo se distribuían el trabajo. Era una exposición de cómo sería un gobierno perfecto, una ciudad perfecta. De hecho, Utopía viene a ser algo así como que no se encuentra en ningún lado, útopos, sin lugar, sin posición en el mundo. Una distopía, entonces, viene a ser lo contrario a una utopía. Una distopía es siempre el peor resultado posible, es la negación de la utopía. Si la utopía es lo mejor que puede pasar, la distopía es todo lo contrario. Los ejemplos más famosos de distopías y que se establecen algo así como los paradigmas de lo que una distopía es y puede o no ser cuando existe. Son dos novelas, una de Your Old World que se llama 1984 y una de Aldous Huesley que se llama Un Mundo Feliz. Ya vamos a hablar sobre ellas más adelante. En la actualidad, quizás las distopías más famosas de la cultura pop moderna las encontramos en películas como Los Juegos del Hambre o Mace Runner, que también son situaciones distópicas, vienen a ser algo parecido a lo que se presenta tanto en 1984 como en Un Mundo Feliz. Sea como sea, esas dos novelas plantearon el paradigma de cómo hubo una utopía, de una distopía. Entonces, una distopía tiende a ser o como 1984 de Orwell o como Un Mundo Feliz de Huesley. ¿Qué vienen a ser los dos? Realmente vienen a representar los dos polos opuestos de la Guerra Fría en su momento, porque 1984 viene a ser una crítica al gobierno totalitario de la Unión Soviética y Un Mundo Feliz de Huesley viene a ser una crítica al gobierno totalitario de las corporaciones y en concreto viene a ser una crítica al fordismo de la época. La pregunta que una distopía responde siempre es ¿a dónde iremos a parar si seguimos permitiendo que las cosas sigan como van? El cyberpunk, como un tipo particular de distopías, se preocupa de aspectos en concreto de esas tendencias. Por ejemplo, del papel político, del desarrollo tecnológico, del carácter totalitario de la industrialización o de los estados o los gobiernos, de las consecuencias ambientales y sociales en nuestra vida, de ese control totalitario, del deterioro de las condiciones de vida a favor de invertir solamente en tecnología o de las industrias y el desarrollo del mercado, el gobierno de las corporaciones sobre los ciudadanos, etc. La lista es larga. El cyberpunk lo que hace es explorar las consecuencias políticas de estos aspectos, que muchas veces la ciencia ficción también trata temas semejantes pero no se preocupa de las consecuencias políticas. La ciencia ficción suele concentrarse más en las implicaciones éticas y filosóficas de estos avances científicos y del avance técnico. No se atreven a tocar o a veces ni siquiera rozan las consecuencias políticas, algo que sí hace el cyberpunk que trata los temas políticos y los temas sociales con mucha más profundidad. La literatura, el cine, el cómic y la televisión que han abordado narración a cyberpunk se han concentrado, se han ocupado más o menos de esos aspectos. Sí, es cierto, hay elementos de ciencia ficción profundos muy desarrollados en estas novelas, en estas historias. Algunas producciones tienen debates filosóficos profundos que realmente poco o nada tienen que ver con el gobierno de las corporaciones. Por ejemplo, en Inception o El origen, esta película donde actúa Leonardo DiCaprio, donde ellos se meten en los sueños y hacen a la gente creer que se les ocurrieron sus propias ideas y todo eso. Inception explora el problema de la naturaleza de la realidad, de la cualia. Explora la naturaleza misma de nuestra percepción de la realidad. Cop, que es el protagonista, tiene dificultades para distinguir entre el sueño y la realidad. Ha pasado tanto tiempo metido en el mundo de los sueños que no sabe qué es el sueño o qué es la realidad. Se confunde fácilmente con ella y de hecho hay una parte de una escena de la película, alerta de spoiler, si no lo han visto, hay una escena de la película en donde todos están buscando a ellos un químico que les ayude a fabricar el componente que les va a permitir introducirse dentro de los sueños y cuando finalmente lo encuentran, el químico está atendiendo una especie de comedero, viene a ser como eran los comederos de opio antes en Inglaterra, pero aquí eran un montón de personas que estaban metidas en un sueño colectivo todos juntos y preguntaban, oye, pero vienen aquí todos los días, pero ¿por qué vienen a desperdiciar su sueño aquí durmiendo? Y el señor que atendía a las personas que iban a dormir al establecimiento decía, no, ellos no vienen aquí para dormir, vienen aquí para despertar. En el sentido de que obviamente no había distinto entre la realidad y el sueño y que, bueno, básicamente si pasas toda tu vida metida en el sueño o la mayor parte de tu experiencia está metida en el sueño, tu realidad sería el sueño. Bueno, esto es el debate filosófico que está presente allí. Incluso nos hacen a nosotros como espectadores dudar de la diferencia entre el sueño y la realidad y el resto del equipo una película que participa con Cobb en las infiltraciones también dudan acerca de la naturaleza de su percepción de la realidad. Pero, volviendo al tema, independientemente de la trama que se desarrolle en las historias de estas películas y de estas novelas, de estos cómics, de estos mangas, las premisas levantan un paisaje. Esas premisas crean un background que configura un retrato de nuestra realidad. Lo que hace a una historia formar parte de un universo cyberpunk es un alto desarrollo, vamos a enumerarlo, es un alto desarrollo tecnológico unido a pésimas condiciones de vida, una profunda brecha de desigualdad y un clima de inestabilidad social generalizados y una decadencia cultural, una atmósfera de desesperanza por el futuro y de decepción por el presente. Estas son las cosas que caracterizan a una sociedad definida por el cyberpunk. La experiencia del cyberpunk como tal se hizo conocida en los años 80 con la película de Akira. Todos los elementos que definirán al género están ya contenidos en ese anime. Ciudades con una gran tecnología e industria desarrollada, pero al mismo tiempo las personas viven en edificios desgastados y con mucho hacinamiento, paredes manchadas y viejas, calles y amplias regiones de la ciudad abandonada. Hay tecnología médica capaz de curar cualquier enfermedad, pero la gente enferma y muere joven en las calles llenas de delincuencia. Nadie tiene esperanza en que el mundo vaya a mejorar y oleadas de muchedumbres salen a las calles insectas religiosas y con líderes espirituales inescrupulosos que viven más al borde de la locura que de la santidad realmente y de la corrupción. Todo este es el clima de Akira. Es en la actualidad una película de culto, no solo por el impacto de su temática, sino también por la calidad de sus animaciones y lo estimulante que son las imágenes para tu imaginación. De verdad, las imágenes de Akira son muy impresionantes. La película es de comienzo de los 80, pero como tal para el género el éxito no llegaría sino hasta finales de esa década y comienzo de los 90 con películas como Robocop, El Exterminador y otras más. El éxito comercial, por supuesto, quiero decir, porque otros filmes más clásicos y de culto también dentro del género no tuvieron realmente tanto impacto como fue el caso, por ejemplo, de Blade Runner, que es quizá una de las películas más emblemáticas del género de Cyberpunk. Es una película que se hizo más famosa en las tiendas de alquiler de VHS de los 90, que en las salas de cine como tal, pero realmente pasó por las salas de cine sin pena ni gloria. Hay otras producciones del manga y el anime de esa época que yo personalmente incluiría dentro del Cyberpunk. Dos en concreto para mí muy famosas son Evangelion, que tiene profundos toques de Cyberpunk, aunque el Cyberpunk no es el tema central, por supuesto, y Cowboy Bebop, que nos transmite la esencia de esa atmósfera y el sentimiento de Cyberpunk. Son series excelentes que deberían ver y si no han visto Evangelion a estas alturas de la vida no sé qué están haciendo. Aparte de esas dos, también hay series abiertamente a Cyberpunk, como son también de los 90, como son el caso de Serial Experiment Line, que es del 98, o la mucho más famosa que es ahí también, que realmente viene a influenciar a Serial Experiment Line, que es la película de Ghost in the Shell de 1995, aunque el manga sale por primera vez en el 89 también, pero la película no llega a convertirse en película hasta 1995 y es una película ya de culto, de hecho en la actualidad todavía siguen haciendo remakes y live actions de esa película. En Netflix van a encontrar unas cuantas. El éxito del género masivo como tal no vino realmente hasta finales de los 90 y comienzos de los 2000. Vino en concreto con una película, Matrix. Esta es una película icónica dentro de la historia del cine, ¿ok? Marcó la producción cinematográfica de comienzos de la década de los 2000. Muchas, muchas películas fueron influenciadas por la forma en que Matrix fue grabada, por su concepto, por la forma en que trabajaban la fotografía y el encuadra. Todas esas cosas influenciaron mucho a Matrix porque Matrix también viene a ser como que la irrupción definitiva de la perspectiva del cómic y del manga dentro del cine. ¿Ok? También es una película abiertamente cyberpunk. De hecho, millones de personas vieron esa película y no lo saben, no saben que es una película 100% cyberpunk. No solo es que es el background que muchas personas han convertido ya ahorita en una metáfora de la realidad actual basada en el ciberespacio y el internet de las cosas, sino que la temática central, el problema del control de la población mediante la tecnología digital, el que sea nuestra atención y la energía nerviosa que producimos, la fuente de la plusvalía de la industria digital moderna y el paradigma de vivir todos conectados a la red, todo eso es ya una metáfora de la actualidad y la película lo refleja. Para todos ya es un lugar común, una expresión común decir que nos encontramos conectados a la Matrix. Y la metáfora de la píldora roja y la píldora azul es tan famosa que incluso G-Jek la utiliza como un meme cuando dice que él quiere una tercera píldora. Luego de Matrix han aparecido cientos y cientos de películas y series del género que se han hecho cada vez más popular. El género es el que se ha hecho cada vez más popular, de hecho. Minority Report, que es con Tom Cruise. Ready Player One, son películas que son 100% cyberpunk. Ready Player One es muy reciente. Ready Player One, si no me equivoco, es de 2018. Y también hay series de televisión y series de Netflix como es el caso de Carbon Altered y Black Mirror que son series abiertamente cyberpunk muy buenas, bastante buenas. Claro, dentro del género han aparecido un montón de subgéneros y muchas cosas mal. Por ejemplo, hay quienes llaman a Carbon Altered no una serie de cyberpunk sino una serie de post cyberpunk pero bueno, todavía son discusiones bizantinas. El género la verdad es bastante popular, es cosa de muy buena salud en la actualidad y ha demostrado además que es bastante rentable. Creo que hasta aquí hemos hecho un buen resumen del tema. Creo que está completo dentro de lo que cabe y es breve. Creo que no me he saltado realmente a nadie importante o crítico para la historia del género. Así que bueno, me parece suficiente así que vamos a pasar a lo interesante. Si nos fijamos, si nos fijamos bien, cuando alguien hace cyberpunk en sus historias, en sus narraciones, lo que hace es invitarnos a hacer un ejercicio mental. Nos plantea una situación imaginable. Es cierto, imaginemos que estamos en el año 2045 como en la película de Ready Player One. En esta película se toman las tendencias que nosotros conocemos actualmente del alto crecimiento de la población, que es muy acelerado, de una mayor dependencia de la tecnología, de una tecnología que no sabemos construir o manejar bien, más allá de los pocos especialistas y científicos dentro de las grandes empresas que las produjeron y las construyeron. Hay una guerra que estalla, hay hambrunas, pestes, muerte, genocidio y luego pues todo se calma, pero la humanidad pierde la esperanza y decide refugiarse en el mundo virtual y digital. Y en el libro y en la película se repite la historia que se vivió entre Steve Jobs y Steve Wozniak. Pero claro, en el caso de la película fue el Wozniak de la película el que ganó, no recuerdo el nombre del protagonista, fue él quien ganó, el creador del videojuego de Lo Haces. Pero Ready Player One nos demuestra que Wozniak no habría sido diferente porque era el sistema el problema y no las diferencias ideales entre Wozniak y Jobs. El mundo se sumergió en el Oasis, en el videojuego, que es creado por este programador brillante, esta suerte de Wozniak de Ready Player One, y luego toda la historia de la película nos lleva a explorar las consecuencias de vivir inmersos en ese mundo digital. Ahora, la película no habla de nada que nosotros no conozcamos en realidad. Ya desde hace, creo que más de 10 años, existen videojuegos en donde compras y vendes, donde comercias y hasta haces ciberprostitución con dinero real. Inbu, por ejemplo, tiene todas estas funciones y tiene más. Bitcoin, cuando surgió, se mantuvo a flote en sus primeros años por la gran cantidad de personas que compraban y vendían implementos y productos para sus videojuegos creados por ellos mismos dentro de los videojuegos. Y ese comercio se realizaba bajo las normas del videojuego, empleando Bitcoin, otras monedas y otros elementos. PayPal no era tan famoso en aquel momento. Muchas personas, de hecho, en la actualidad, viven en el World of Warcraft, en este juego, construyendo y vendiendo objetos virtuales que venden por 20, 30, 40, 50 dólares y más, qué sé yo, dependiendo de cuánto tiempo les haya costado construirlo. Es decir, de paso, son las mismas reglas de la economía del mundo exterior, pero dentro de ese mundo virtual. Es interesante porque casi puede haber la plusvalía fluyendo como unos y ceros en ese mercado virtual. La película, por otro lado, no nos ofrece una diferencia sustancial con el mundo que nosotros vivimos actualmente, en realidad. Solo nos dice qué pasaría si dejamos que esta tendencia se incremente y las cosas sigan en su curso. Es un ejercicio mental, es un ejercicio imaginativo. Imaginemos un mundo en el que todos hagamos lo que ahora hacen estos pocos. Esa es la estructura de cómo idear un elemento cyberpunk. Es la misma estructura que siguió Ready Player One. Imaginemos un mundo donde el control político y militar de la ciudad de Detroit no lo realicen hombres de carne y hueso, sino una fría máquina que solo sigue un algoritmo programado en su interior y que, de paso, está bajo el servicio de una compañía que obedece las leyes del mercado y no la ética y la moral. Ese es el paisaje de fondo, el background de la película de Robocop. La ciencia ficción ataca las implicaciones éticas o morales del desarrollo científico. La ciencia ficción coloca un conflicto o un problema humano de la actualidad y explora una solución alterando la técnica o la ciencia, alterando alguna concepción, un precepto científico, tomando una hipótesis de la ciencia. Las películas de ciencia ficción más famosas de la actualidad, como por ejemplo Interestelar, hacen eso. En la película hay un problema de hambrunas y cosas constantes de esas y ellos buscan la solución de, oye, ¿qué tal si realmente lo que tenemos que hacer es abandonar nuestro planeta? Y explora, de alguna manera, cómo sería un viaje interestelar realmente. De ahí del nombre de la película. Parte de un problema actual y de un estado de conocimiento de la ciencia actual y supone una solución futura mediante la ciencia actual, mediante tomar con voz cierta algunas de esas hipótesis. A veces toman una hipótesis científica y la desarrollan y suponen la aplicación de esa hipótesis de la realidad y con eso construyes toda una película de ciencia ficción, una historia de ciencia ficción. Pero bueno, también es cierto que muchas veces consideramos al ciberpunk como un subgénero dentro de la ciencia ficción. Pero la verdad yo no considero que eso sea una discusión relevante. Pueden ustedes aceptarlo o no, y eso no va a cambiar el hecho de que el ciberpunk ataca una crítica social mucho más profunda que la que hace la ciencia ficción como género. O que rara vez hace la ciencia ficción. Ahora, volviendo al tema. Si nos fijamos en los ejemplos del mundo descrito por las distopías y ficciones del ciberpunk, como notamos que, a diferencia de la ciencia ficción, sus descripciones se sienten más cercanas a nosotros. Sí, es cierto, en Matrix, Neo esquiva balas y en Minority Report, los policías ven el futuro y ninguna de las dos cosas son posibles en la práctica concreta, es cierto. Pero también es cierto que sentimos que el mundo de Matrix o que una institución de precrimen son más cercanas y posibles para nosotros que una explosión en el espacio de un satélite destruya la estación espacial y nos deje sin comunicaciones por una destrucción en cadena de todos los satélites como pasa en la película de Gravity. Pero la pregunta es ¿por qué? En la práctica concreta, la verdad es que la destrucción en cadena de todos los satélites es más factible y más probable que pase y los científicos han advertido más de un millón de veces que los satélites de Starlink podrían dejarnos sin comunicaciones satelitales si alguna de estas reacciones en cadena pasa. Todo eso es más probable y 100% posible. De hecho hay unos videos de Crespo, de Quantum Factory muy buenos que tratan sobre el tema. Todo esto es 100% posible y es mucho más probable que el que los policías usen videntes para saber a quién va a matar a quién. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el caso es que el precrimen y el juzgar a alguien por lo que podría hacer y no por lo que ha hecho, eso ya es una realidad. Parte del odio racial y la represión en Estados Unidos se deben a que, por ser negro, o por pertenecer a una de estas minorías raciales, se espera casi con seguridad que vayas a cometer un crimen. Todo negro es un delincuente en potencia, solo que aún no le hemos dado chance de cometer el crimen. Pero ya lo hará, dale tiempo. Lo mismo pasa con los habitantes de los barrios marginales en Latinoamérica, con los que viven en las colonias empobrecidas de los cinturones de miseria de las grandes ciudades. El precrimen ya existe incluso como realidad política. Bajo la doctrina esta de la guerra preventiva que se desarrolló a comienzos de 2000 con George Bush, yo te combato a ti y te ataco no por lo que hayas hecho o por lo que estés haciendo, sino porque en un futuro, pues tú a saber cuándo podrías hacerme algo. En este caso, la institución del precrimen de Minority Report es una metáfora, pero como recurso narrativo es mucho más real para nosotros que las redes de satélites de la atmósfera terrestre y ni se diga del agujero de bosano que sale entre las estrellas, por supuesto. Pero ya que mencionamos a Latinoamérica, la migración y la guerra preventiva y todo esto, es aquí, en estos puntos, en mi opinión, en donde el cyberpunk deja de ser metafórico. Piénsenlo un momento. Para muchos de los escritores del género en Europa y en Norteamérica, esto, hacer cyberpunk, es un ejercicio de metáforas y de crítica social. Es prevenir al mundo y a la sociedad de los caminos que está tomando y de las idioteces que está cometiendo en nombre del mercado o en nombre del poder o del Estado o de sus valores políticos o en nombre de la concentración masiva de capital o de la avaricia por el poder, del poder totalitario, de las ambiciones políticas. Es una adpertencia a eso y es verdad. Pero el caso es que viviendo en Detroit o viviendo en Londres es realmente difícil imaginar tu ciudad destruida y en decadencia. Mientras robots gigantes o voladores vigilan las calles e imponen toques de queda y afuera las tropas de mercenarios pagados por compañías protegen las fábricas de las corporaciones, protegen sus minas y sus centros de extracción de recursos. Mientras los políticos de la ciudad viven en campañas totalitarias con ideas y publicidad manipuladoras y fanáticos y sectas religiosas se extienden y medran y se expanden imponiendo sus propios ejércitos privados y tráfico de drogas y el resto de la población vive como puede. El agua limpia no es ya ni siquiera un lujo, es una rareza más difícil de ver que los diamantes. Esto que acabo de hacer es la descripción de un paisaje cyberpunk típico que encontraríamos en películas como Akira, Ready Player One, Causing the Shell o en series de anime como Argo Proxy. Pero ¿saben en dónde todo esto que dije no solo no es una metáfora sino que es una realidad? En Siria. De hecho, cuando escribí esa parte del guión que les acabo de mencionar no lo hice pensando en las películas que les mencioné sino que todo eso es lo que se vive en Siria, en Afganistán, en Cachemira, en Kosovo, en la República Democrática del Congo, en El Salvador, en Venezuela. Cuando los bombardeos en Siria lo hacen personas que aprietan un botón y no saben a quién mataron. O cuando los radicales religiosos del Estado Islámico instauraron un gobierno totalitario teocrático y al mismo tiempo se convierten en una república fallida que existe solo mientras controlan los pozos petroleros que ellos ocupan y que venden de contrabando hacia Turquía. O que vendían de contrabando hacia Turquía. Eso forma parte de una premisa cyberpunk. ¿O qué me dicen de las compañías mineras de la República Democrática del Congo que tienen sus propios ejércitos privados e imponen su ley haciendo que ese país solamente existe en el papel? Porque en realidad es un mosaico, un rompecabezas de pequeñas repúblicas tan grandes como lo es cada mini, cada pequeña aldea. Porque en realidad cada corporación se comporta como una república independiente con su propia justicia totalitaria y su propio ejército mercenario en un auténtico gobierno de las corporaciones que tienen un alto desarrollo tecnológico que ninguno de los mineros y los aldeanos de esas regiones entiende o comprende en su totalidad porque se mantienen allí las corporaciones se mantienen allí sobre la ignorancia y el sometimiento violento de todas esas poblaciones para garantizar la exportación y exportación de minerales, de oro, de cortán, de diamantes. O pensemos mejor en los drones israelíes, los drones que patrullan las calles desde los aires, que patrullan desde los aires las calles de Gaza, que son auténticas máquinas asesinas, literales máquinas asesinas que recuerdan más bien a los drones que John Connor enfrentaban en la película 4 de Terminator en el futuro. Los campos de refugiados de Turquía y de Marruecos, por ejemplo, las pateras que están en el Mediterráneo cruzando con cientos de migrantes que se montan en ellas para tratar de llegar a Europa. Los cientos de miles de personas que tratan de cruzar el mar a costa de sus propias vidas para llegar a una vida mejor en Europa y los miles de migrantes que mueren todos los años en Europa. Todos ellos crean cinturones de miseria alrededor del continente europeo. Se está configurando. Desde los últimos 7, 8 años se ha configurado personas que huyen de las guerras de Libia, de Nigeria, de Siria, de Centroáfrica, de Somalia. Casi te diría que el argumento de la película de Elysium salió de allí. Personas que huyen de las guerras hacia Europa que las mismas corporaciones crearon para lograr establecer la explotación de las regiones. En este preciso momento, ahorita, en julio de 2021, hay una guerra desarrollándose en Centroáfrica, una guerra civil que tiene ya varios años pero que se ha recrudecido en este último año y en donde mercenarios rusos pagados por las compañías rusas y chinas combaten directamente a las demás tropas guerrilleras que pertenecen a líderes locales que también aspiran a tener sus propios negocios porque financian su poder, su armamento y su guerra y mantienen el control de su territorio y de sus propias alianzas con las corporaciones a quienes ellos le venden los diamantes y a quienes les proveen el acceso a los pozos petroleros. Eso es una realidad cyberpunk. Visto así, el cyberpunk ya no parece tan ficción. Sí, es cierto que la estética de las camisas y pantalones de cuero, de los cascos de realidad virtual llenos de cables y de tubos hidráulicos y ese aire de cine negro con policías que andan investigando crímenes sórdidos, todo eso también está en el cyberpunk y nosotros no lo vemos realmente tan seguido. el cyberpunk nos muestra un mundo en el que siempre es de noche, en el que el sol nunca sale y todos los días están nublados y llenos de humo, de un humo que se pose en la ciudad, un humo espeso, un smog que no te deja ver lejos, como la ciudad en donde vive Corbin Dallas en la película del quinto elemento. es cierto que todas esas cosas no están allí, no están aquí en la vida real para nosotros, pero allí es donde yo les digo, son las premisas las que hacen posible esas cosas, las premisas que hacen posible eso son las que sí están, ya no son un qué pasaría si, no, las premisas que determinarían ese tipo de vida y de organización ya existen. Y además aquí yo tengo que hacer otra crítica, el arte en cuanto tal como arte es siempre una distorsión de la realidad. La realidad es una experiencia insuperable, está por encima del 4K y del Sauron Sauron 5.1, lo supera por completo. El objetivo del arte es hacer que te fijes en ciertos aspectos de tu realidad, que cambies la forma en que lo ves, en que le prestas atención a tu mundo, a tu realidad, que veas cosas que antes no veías o que ni siquiera sabías que estaban allí. El arte, como el cine o la literatura o la pintura o la música, no pretende sustituir a la realidad, pretende complementarla, pretende explorar partes de la realidad que tú no habías visto, mostrarte dimensiones que a veces no aprecias o se te pasaban por alto. La vida cotidiana no tiene ese filtro de las películas ni la lenta oscurecida como las películas de Christopher Nolan o de Harry Potter. Es decir, si tú vas a México, no vas a ver la ciudad de México con ese tinte de naranja que le ponen en las películas. Bueno, creo que ya me entienden la idea. En este punto, vuelvo a lo que dije en un comienzo y creo que ahora sí se va a ser evidente para todos. Las premisas, lo voy a repetir, las premisas de Cyberpunk ya no constituyen condiciones de distopificación del relato. ya no hace falta qué pasaría si esta tendencia se mantiene para que se produzca esta distopía. No, las condiciones distópicas ya existen. Sí es cierto que no va a aparecer un Akira con sus poderes telequinéticos destruyendo una ciudad entera. Eso no va a pasar, creo, o al menos es realmente poco probable, pero ese gobierno de las corporaciones que determinaba la geopolítica del mundo de Akira, ese sí es real, ya existe. Alguien como Lex Luthor ya existe, casi tal cual y si no me creen le hago un poco sobre la vida de Elon Musk. Todos los venezolanos que hemos leído en 1984, por ejemplo, sentimos que a Yoro Orwell le faltó realmente imaginación. De la misma manera que quienes han vivido la furia del consumismo y de la sociedad basada en el consumo saben que Aldous Huesley estaba más acertado de lo que él mismo le habría gustado admitir en su momento y que también se quedó un poco corto. ¿Existe un control totalitario? Pregunto, ¿existe un control totalitario de las corporaciones basado en la manipulación de nuestros sentidos y nuestra psicología manteniéndonos pegados día a día a la matriz y consumiéndonos mientras destruye nuestro cerebro y la discapacidad crítica? Pues sí, sí existe. Y no es ninguna teoría de la conspiración. El control totalitario de nuestras pulsiones y emociones mediante la psicología existe. Se llama marketing y publicidad y lo enseñan a las universidades abiertamente. Te explican cómo captar y atrapar tu atención. Cómo hacer que te comportes más o menos como ellos quieren que te comportes y que llegues a donde ellos quieren que llegues, que hagas clic en donde quieres que hagan clic, que llegues al botón donde vas a comprar. Cada imagen, color, cada texto, cada sonido está diseñado para hacer que te comportes de una determinada forma. cada segundo que pasamos en TikTok y en redes sociales, al menos en su forma actual desde 2016 para acá, mina nuestra capacidad de concentración y hace que no seamos capaces de concentrarnos por periodos de tiempo demasiado largo. Eso dificulta nuestra capacidad crítica y no lo digo porque lo haya leído en un paper, lo digo porque lo he vivido. Mientras más tiempo paso metido a TikTok o en redes sociales, descubro que me es más difícil mantener mi concentración y alcanzar como llaman los gringos el focus y lograr hilar mis pensamientos y que al contrario cuando no estoy pegado a las redes a veces siento que me falta algo y tengo que cambiar o hacer una especie de ese zapping eterno que es andar navegando en YouTube o en Internet y que debo alejarme muchas veces del contacto con el Internet y con las redes para lograr mantener cierto control de mí mismo y no ceder ante ese plan de las empresas y del marketing y de las corporaciones para que yo esté pegado a todo momento viendo qué es lo nuevo, qué es lo nuevo, qué es lo nuevo. Y no, repito, no es una conspiración. Es marketing. Si captas la atención más rápido generas un high, una inyección de dopamina que te llega al cerebro mediante música comprimida y esa extractor armónica de primero, quinto, sexto, cuarto. Y si no sabes a qué me refiero con la estructura armónica, bueno, escucha despacito y te vas a enterar rápido a qué me refiero. Con estos elementos logras consolidar ventas más rápido y ganas más posición de mercado. ¿Quieres ser honesto y vender sin manipular a las personas? Bueno, suerte con eso. Las condiciones sociales, tecnológicas y políticas que postuló el cyberpunk en un comienzo ya no son tendencias peligrosas o amenazantes. Son amenazas y realidades actuales y presentes. Si yo salgo a la calle aquí en Venezuela, me encuentro con una burguesía y una burocracia supuestamente enemiga que, sin embargo, poseen en sus estratos más altos un sofisticado nivel de vida y acceso a una tecnología de lo más avanzada. Y que, por cierto, entre paréntesis, para el cyberpunk la tecnología que nos muestran siempre es tecnología de conectividad, de computadoras y videojuegos, de mundos virtuales y de robots, pero que en la vida real esa tecnología sería tecnología de seguridad informática y personal, tecnología para medios de producción más sofisticados y eficientes, tecnología de la salud que hace que te puedas curar de lo que tú quieras, pastillas y procedimientos médicos avanzados que la desigualdad económica hace que la mayoría no puedan ni imaginar. Esas son las dimensiones de cyberpunk que muchas veces no se explora. Bueno, salvo quizás en películas como Elysian. Aquí, aquí en Venezuela salir de las calles es ver ciudades abandonadas por la crisis económica, negocios y comerciales cerrados, santamarias y paredes llenas de grafitis, amplias masas de la población marginalizada, el campo tomado por la minería ilegal que tiene sus pequeños mini ejércitos privados, bandas de criminales que gobiernan zonas específicas y en donde la policía no puede entrar. Vivimos en la actualidad una falsa lucha ideológica en donde el socialismo es una fachada de la intervención imperial de las corporaciones chinas y rusas y la democracia entre comillas y esa entre comillas libertad que proponen los sectores de oposición no es más que un sinónimo de la intervención imperial de las corporaciones y empresas norteamericanas y europeas. El clima de desesperanza es patente luego del éxodo que tuvimos de migración entre 2015 y 2018 sales a la calle y los ojos de un líder muerto nos vigilan desde los murales de los edificios más altos es casi como una broma macabra en realidad y ya la mayoría no le matan los ideales ni se van a dejar matar por ideales la única lucha legítima es el sálvate tú y los demás que se jodan si no tenemos el glamour de las luces de neón de la ciudad de Cyberpunk más bien tenemos calles oscuras y sin alumbrado porque realmente cuando tú te imaginas una estética Cyberpunk como el videojuego Cyberpunk 2077 lo primero que ves son calles con todo el mundo con ropas negras y oscuras y un montón de luces de neón con toda clase de colores nosotros no tenemos eso tenemos calles oscuras sin alumbrado carros abandonados por falta de combustible autopistas vacías y un sol radiante que calienta absolutamente todo y te deja ciego pero es que bueno esa estética del Cyberpunk fue creada en ciudades como Londres o como Nueva York ciudades oscuras que no tienen realmente el claro y el diáfano sol caribeño que nosotros conocemos nosotros somos algo así como un cruce entre 1984 y un mundo feliz de Huxley bueno todas las distopías como comentamos cuando se convierten en reales en algún país como en República Democrática del Congo o que se yo todas las distopías tendrán un poco de Hillary y un poco de Orwell jodiendo un poco el parque mientras conversaba sobre este tema hace poco un amigo me dijo que tenemos nuestro propio género claro solo que nosotros escogimos hacerlo realidad en vez de plantearlo en la ficción que él llamó como jodiendo un poco el Caribbean Cyberpunk las premisas son las mismas solo la estética es diferente pero todo lo demás está allí bueno si existe si existe el Stenpung y el Dieselpung no creo que nos falte mucho para ser nuestro propio género del Caribbean bueno amigos espero que el tema les haya gustado les tengo buenas noticias parece increíble pero estamos a punto de cumplir un año con el podcast y el próximo episodio será un episodio especial dedicado dedicado en parte para celebrar este año de este año de lucubraciones que hemos tenido a través de este podcast espero espero que este episodio les haya gustado ya saben pueden encontrarnos en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en arroba en la esquina del Saman en Instagram y en arroba en la esquina del Saman en Facebook también todavía no tenemos Twitter pero pueden contactarnos por allí estaremos siempre atentos cualquier comentario cualquier idea cualquier cosa que no me quieran decir no importa bueno o mala lo pueden lo pueden escribirnos a las redes sociales estaremos felices y encantados de saber que les ha parecido bueno amigos hasta luego que tengan buen día buenas tardes buenas noches y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos